Bienvenido al canal de El Mensaje Celestial. Este mensaje es una inspiración de Dios para ti. Dios dice, no te preocupes, te ayudaré de nuevo. Entiendo que eres humano y cometerás errores continuamente. Pero, te perdono. Dios dice, muy pronto tendrás todo lo que deseas. Todo se solucionará, tu situación está en manos de Dios. Las cosas pueden ser difíciles ahora, pero sepan que Dios siempre está con ustedes. No te preocupes, deja que Dios termine lo que empezó. Cree que se avecinan cambios y que Dios generará oportunidades para que alcances bendiciones inesperadas. Extiende tu mano, usa tu fe y recibe tu victoria. Dios te dice, descansa en mí, ya estoy trabajando en tu vida y quitaré toda mala situación, te bendeciré a ti y a tu familia. Dios te da la paz y la sabiduría necesarias para creer y no temer. El Señor luchará por ti, sólo confía. Los que confían en el Señor serán como el monte de Sion, que no tiembla, sino que permanece para siempre. Cualquier cosa negativa que esté sucediendo en tu vida está a punto de dar un giro positivo. Escribe, yo creo. Dios ve tus luchas. Él ve tus lágrimas, confía en Él. Por cada lágrima habrá una bendición. Por cada pena habrá un día lleno de alegría. Dios nunca te ha abandonado. Puedes correr y tratar de esconderte, pero Dios siempre sabe dónde estás. Dios te abrirá puertas, puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo. Pero para eso, necesitas rendirte a las manos de Dios. Aunque a veces los tiempos sean muy duros y todo parezca desmoronarse, mantente firme en la presencia del Señor. Dios quiere que le busques. Sólo te pide fidelidad y confianza. Deja al pie de la cruz tus penas, tus problemas y canta tu más bella alabanza de gratitud. Dios todo lo puede y es el quien suple todas tus necesidades. Si crees, reza conmigo esta oración. Señor, gracias por los días buenos y también por los días difíciles. Gracias por tu palabra, que ha sido un gran consuelo y fuente de fortaleza. Gracias por tu presencia. Gracias por no abandonarme y por demostrarme una vez más tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, compártelo en tus redes sociales. Dios te bendiga. Amén.